Muy buenas, soy David Gonzo y en el Resurgir de Madrid vamos a viajar al pasado, exactamente a 1725. Hoy taberneamos en el restaurante más antiguo del mundo, el Restaurante Botín. Personajes como Hemingway, Pérez Galdós o María Dueñas se han pasado a lo largo de su vida por este lugar, ubicado en la calle Cuchilleros número 17. No obstante, y a pesar de su constante reclamo turístico, el Botín sigue siendo un restaurante familiar y acogedor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Casa Botín. Estamos en el restaurante más antiguo del mundo, y aquí tiene la especie de la casa, que es el Cochinillo. El Cochinillo se asa en el horno de leña, que es el restaurante más antiguo del mundo, con el horno incluido, que nunca se ha apagado. Lleva pimentón, laurel, vino blanco, estragón, ajo, cebolla y agua. Aparte de su récord guinés al restaurante más antiguo, la revista Forbes concedió al Botín el tercer puesto entre los mejores restaurantes clásicos del mundo, debido a su gastronomía tradicional y a sus cuatro pisos de altura, donde se respira tradición e historia. Sí, bien. ¿Que el camarano come?